Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video, ehm, nadie me dijo nada en los comentarios, entonces me puse a jugar otra cosa, que se llama Escape ojal, link del juego en la descripción. Ya lo había jugado antes, así que voy a quitarme el progreso, oh, se me lo setea. Pues, me voy a salir, se me abren Roblox, entonces volvimos. Empezamos con el chapter numero uno, esperen un momentito. Eh, oh, ok hijo, voy a buscar leche, vale. ¿Dos días después? Hombre, probablemente deberíamos buscar a papá. Lol, ok. Ahora, ¿qué nos dice el perro? Buscabas a papá accidentalmente, chocaste este auto con la roca. Eh, a la primera me muero. Bueno, ustedes saben que yo soy bueno, muy bueno en todo. A ver que dice el lobo. Parece que somos los únicos que se estrellaron en, que no somos los únicos que nos estrellamos en este camino. Sí, se parece. Ay, aunque no lo noten. Soy bueno en el parque. A ver, no sé, qué gol. Solo que no me acostumbro. Por ahora. No. Eh, no hasta que respondas, me acertijo. Para llegar al otro lado. Vámonos. Pam, 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 pam. Ojai es un lugar extraño. Claro que sí, pero... El lugar más memeado del mundo. No sé, nueva palabra. Pum, 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 pum. Aunque eso sí, los memes de él, eso usan un montón más. No sé cómo conducen, ahora lo voy a decir. Esto parece una especie de carrera ética. Solo en Ohio. La frase icónica. Only in Ohio. Espérate, ¿qué? ¿Cómo ya te lo dices? Modo Speedroom. Pum, 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 pum. Hola. De nuevo. No sé por qué, señor. Sin carero que te pinteo. ¿Hago de nuevo? ¿Desde cero? Ok, lo voy a hacer desde cero. No, mentira, mentira. Ya estamos aquí. Perdón por los cortes. Y eso. Se imaginan, me saca de conexión. O me muero. Es tan difícil. Bueno, eso fue fácil. Deberíamos hablar con ese tipo, con el auto allí. Tal vez nos ayude. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Vamos a hablar con el, con el del carro. Hi, Billy y yo. Voy a dar lo que ustedes rodean. Suscribanse si son. Si no les gustan los Slenders. Vaya que largo viaje fue. De todos modos, puedes ir a caminar a la casa de allá en tierra. Ya te veo. ¿Qué dices loco? Ah, no, no. Dice nada. Uy. No, espérate. Yo pensaba que... Ja, te atrapé a ti y a tu perro. Ahora nunca encontrarás a tu perro. ¿En serio? Nio, miau... Ah, no, si es verdad. Lo iba a dejar que ustedes lean. Ah... ¿Se me escuchaba? O no... No sé. Bueno, yo me puse el micrófono más cerca. Ya, ahhh... les deje que los lean. El suelo es lava, literalmente Es verdad, dobo Que dobo Si les gusta mi avatar, comente Quizás le donen robots en Plysmite Solo pasenme su uso en mente Entonces, si quieren Si quieren jugar Conmigo solo me tienen que mandar solicitud Estoy libre Oh, esperense, no leía todo Si Aunque ese consejo no sirve para nada Da la ilusión, da la ilusión Oh, miro A la segunda Pascua Este es el peor Probablemente el peor lugar Para vivir Eso te debería ir tirándote Pero como salté no funciona ¿De dónde viene todo esta lava? No lo sé Lo único que sé es que este juego es divertido Si este llega a 20 likes Haré un video de juegos chulos A mi opinión Para que ustedes puedan jugarlos ¿Qué les parece? Yo ya me sé esto Por completo Por si acaso Pero estamos en Ohio Claro que sí Un Mickey.abit con Ohio Vamos a resolver este conflicto Pro Bueno, ponen la espada Y salten y hagan esto Miren cuánta salud es Pero eso sí Te van a morir Algunas veces Pero Si te mueres Reparece Eso puede ser No usa tus flikers Voy a poner mi user de Roblox Para que me sigan si quieren Uh Ayuda Me voy a cambiar el nombre De mi canal Así que Me lo voy a poner a Mickey.abit Y me voy a poner una foto de Mickey No sé O le puedo poner Mr.Doss ¿Qué opino? ¿Mr.Doss? A ver cuál gana Suscríbete si quieres Mr.Doss Y Comenta si quieres El Mr. Yo, al Mickey Mabit Soy Mickey Mouse ¿Qué pasó? Wow Creo que lo mataste Aquí hay cuatro botones Solo uno de ellos Lo jugué a alguien Amigo Entonces yo me sé Esta respuesta A ver el juguete Ennamorada ¡Namorada! Amigo ¿Hay dos dogues? Mmm El exterior Es hermoso Dice el dogue No No me hagas eso Ve loco No do it Let's go Quizá uno me digan que soy noob Otros no Que me digan que soy pro Pero No pasa nada Respecto a los haters Tengo cuidado con esta parte Aquí hay un muro No miren Pero aquí adelante No Si lo quieren saber Mírenlo Pero ustedes mismos Mejor no lo miren Yo creo que lo miren Yo creo que este se llama Britney Este Por lo menos Está en inglés No Este pasillo es hermoso Lleno de trampas Sí Pero muy chulo No digas Perro Perro ¿Quieres rescatar a mi papá? Sí o no Bueno Un poco ofensivo Pero es un perro Casi muero Solo porque salte Ay me estás evokeado ¿Qué le pasa a mi traducción? No sé Vamos No sé Si Quiero combinar mi nombre Con mi avatar Tengo que ponerme un nombre No sé Pero estas manos Son chulas En serio Las piezas Son imágenes Pero es bien bueno Bueno Van a haber una referencia Después de aquí B-b-b-b-b-b-b-b Así que No voy a decir nada No voy a decir referencias No No me sigas No me sigas Ayúdame No Ayúdame ¿Quién eres? Guau ¿Qué me sigues? Eh Ok Voy a hacerme Un poquín De espíritu Guau ¿Qué quiere? La pita Pero A ver Ahora hay que Hay que hablar con Bueno Hagamos esto Y Muchos equivocan En esa parte ¿No? Muchos Este es como El Fede Fede Final Fede Final O sería Final Este lugar Es el peor Que yo imaginaba Este es lo peor Es más peor Que de lo que yo Imaginaba Ayúdame Me confundo siempre Fum Yo creo que me puedo hacer Esto es Sin morir Se imaginan Una muerta Por cada nivel Bueno Es que A veces Me desconcentro Miren Por ejemplo Aquí La gente Me guía Aquí Cuando yo lo Sabo Haciendo por Primera vez No se pueden Creer Cuantas personas Habían Habían Un millón De Un millón Enseño Algo chulo Que pueden Hacer un rato Con sus amigos Es Un poco Fácil Pero bueno Ahora les enseño Cojo Checkpoint Aquí Y entonces Pongo aquí Me pongo A la velocidad Intentan Pasar Esa línea Sin mover La cámara No hice Solo Lo hice Así pueden Apuestar No sé No apuesten Es malo Puedes perder Tus robots A mi amigo Le debo Como cinco ¿Qué le dice Toco A su amigo Pregunta ¿Cómo es El interior Es un volcán No pude ver Aquí No sé Yo solo Lo hago Amigo Lo difícil Es mi compas Es mi compas Mejor dicho Uy Más difícil Pa 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 Amigo Amigo Literalmente Hay mucha gente Jugando Este juego Por favor Jueguenlo Se merecen Muchos visitas No es que yo Quiera patrocinarlos Lo único es que Simplemente me gusta El juego Y quiero que mucha gente Lo juegue Porque vale mucho la pena Walter White ¿Qué me dices? Oh si es que No me acuerdo El diablo Es un volcán De lado Papá ¿Dónde estás? Papá Ok Y ahora viene Una parte en solitario Como Oh oh Creo que me Tarda mucho Me viene persiguiendo No Si Me viene persiguiendo Si Yo puedo Es un metri dash Oh Más nada No Me morí No 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 sé gente No intentamos No 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 Bueno Lo tendré que intentar De nuevo Es que Hay pojado Ah Abrelo Ok Debi Debi abrirse No sé Que les pasa Bueno Bueno Ahora lo hago Espérense Ahora vuelvo Cuando me carguen No Ruben Bye Noé